¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Uno ¿Aaron? ¿Aaron? Es que está rico Ahí está, Domi Ahora sí que parece Bob Esponja con los agujeros Hola ¡Mi cara! Hola, venenos Hola Hoy traemos... ¡Chuchelandia! Super Chuchelandia ¡Oh, boy, boy! Es un juego para crear nuestras propias chuches Y... Mira, crea chuches y golosinas con las formas más divertidas Y con los sabores más variados O sea, hacemos nosotros las chuches El sabor que nosotros queramos Y todo como a nosotros nos gusta ¿Lo has comprado tú o mamá? Lo hemos comprado los dos ¿Entendido? Yo no me había dado cuenta de que lo habías comprado ¡Sorpresa! Vale Eh... Muy fácil Te pone Mezcla los preparados con agua Vierte el contenido en los moldes Y tendrás tus chuches en unos pocos minutos Así, uno, dos, tres, listo Vale Incluye cuatro bandejas con distintas formas Dos bandejas de láminas Un mantel Moldes Cuchara, medidora Bueno Muchas cosas Aquí los productos Muchas cosas Pero yo creo que lo mejor es... Abrirlo Abrirlo y que lo veamos, ¿no? Sí Vale Poquito a poquito Es para mayores de cinco años Yo tengo ocho Así que no hace falta Lo primero Instrucciones ¿Dónde dejo esto? ¿Dónde dejo esto, papi? A ver Ahí ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Este es el mantel de trabajo Mira Super chuchelandia Aquí los sabores Esos son los sobres con la gelatina que digamos con los sabores Ah, ¿y esto? Estos son los utensilios de trabajo, los moldes Esto hay que quitarlo y... ¿Ves? Mira, tenemos unos moldes para cortar Como una especie de cuchillito Y una cuchara medidora Luego, esto, ¿qué? Esto es como la base de posarlo todo, ¿no? ¿Sabes? De esto, de esto Sí, una base o soporte Para posar aquí los vasitos y estas cosas así ¡Chuches! Aquí ya vienen algunas chuches hechas Y aquí formas para hacer con las chuches que vamos a hacer Y esto, las moldes de los chuches, ¿vale? De las que cerramos aquí Entonces, vamos a prepararlo todo y empezamos Venga Bueno, nenos, nos habíamos hecho un lío y no sabíamos que había que hacerlo Eso, pero ahora ya lo tenemos todo preparado Hay que abrir esto Hemos cogido cada uno un sobre Con... Con... Con los polvos o la gelatina de cada sabor Tú has cogido sabor Esto Y yo, sabor limón Hay que abrirlos Hay que abrir Lentamente Con cuidado Con cuidado Que tampoco es para hoy Vale Y ahora hay que coger Y medir Con la cuchara que tiene Neno La medidora esta Yo te la aguanto, yo te la aguanto Para no liarla Hay que echar 25 A ver Con cuidado 25 de los polvos Que son Dos cucharas grandes Quieto Quieto, quieto Dos cucharas grandes Una Mmm, está riquísima Una Dos Y una pequeña Neno, cuidado Es que está riquísimo Y una cuchara pequeñita Se nos está cayendo un poco fuera Pero no pasa nada Vale Y una cuchara pequeña Y ahora hay que echar Cuatro cucharadas de las grandes De agua ¿Seguro? Dentro, eh Neno Hombre, que va a ser fuera Tú capaz A ver Dos Dos Otra Y tres Y otra más Cuatro Cuatro son, sí Pero llenalas Que se las has puesto a medias Las vamos a echar un poquitín más Porque Ereno ha echado dos Que estaban casi vacías Venga Ahora se tapa Y hay que Agitarlo ¿Cuánto tiempo? Veinte segundos Hay que agitarlo durante veinte segundos Dos, tres, cuatro A ver, voy a ir preparando el mío Mientras yo preparo el mío Tú agita el tuyo Once, doce, trece, trece, quince, dieciséis El mío va a ser de limón A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, trece, quince, quince, dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Espera, espera Espera para hacerlo a la vez, Neno A mí es esto, eh Bueno, pero espera un poquito, ¿no? Neno Dos Tres Oiga, que no eran tres, tú Y cuatro Que eran dos De las pequeñas y una de esas Ahora está Abre aquí un poco esto O salte el batido Está rico Abre Uy, lo que acaba de liar mi padre Ya está ¿Vale? Y ahora el agua Espera, que tengo que echar las cuatro de agua Que dejes de comer eso así solo A ver si te va a hacer daño la tripa A ver si te va a hacer daño la tripa Neno Uno Aarón Aarón Es que está rico Ahí está, mami Tres Y cuatro A ver si te va a hacer daño la tripa Vale Ahora que ya lo tenemos Ahora que ya lo tenemos Tenemos que coger Un molde Neno ha escogido Uno que es como de frutas Y yo he cogido La lámina ¿Vale? Y hay que rellenarlo Todo Venga, empieza a rellenar Que bien huele Rellena, neno Con cuidado dentro A ver cómo está el tuyo de leturo A ver Pero tú ya queda más de lo que el mío Ya Voy a echarle un poco más Dios, parece esto slime Yo voy a remover más Es que tiene que quedar líquido Sí, pero no mucho Vale Yo quiero que ya está, eh Pues eso, vete rellenando Que es que el mío no estaba Es que no Es que esto Vale ¿Puedes? No ¿Te has echado mucho? No sé Ay, es que el tuyo se ha hecho ya casi gelatina Tío Yo me he hecho gelatina A ver A partir ahora, ¿no? Sí, porque lo habías dejado muy duro El de papá está Solo habría que meterle ahora ¡Es Bob Esponja! ¡Papi! Venga Cuidado en moverme que se volca todo ¡Bop Esponja! ¡Bop Esponja! ¡Bop Esponja! ¡Bop Esponja! ¡Bop Esponja! ¡Ya llegó! Venga, a ver A ver si ya está ¿Llevas 20 ya? No Sí, ahora ya está más líquido Ahora rellena con cuidado Ahora es que está líquido Ah, sí, ahora está perfecto Mira, mejor que el mío todavía Venga Y ahora me toca rellenar esto No, que no te da para todo Que no te da Tienes que rellenar el de las frutas ¿Has escogido el de las frutas o el de las frutas? Venga, otra fruta Una cereza Por favor ¿Otra? Tampoco ¿Cómo me llega para...? ¡Que lo tires fuera! ¿Un curaçan? ¿Un curaçan? Una mandarina Mandarina Vale, ya está Quieto Me queda un poco más esto Me hecha un poquitín si quieres Pero te va a quedar un churro A ver, vamos a recogerlo todo Esparce ¿Sabes que también puedes hacerlo con el de limón? ¿Lo mezclamos? Sí A ver, echa el mío A ver, echa las gotas que quedan ahí del mío de limón A ver, sale de aquí Sale un curulio Venga, échalo Uuuu Tienes que ser esto más líquido Y en esto Así, mezclado Bien Ahora no me voy a... No, el churro no es para allá Limón con fresa Que con fresa ¿Qué sabrá? Que peligroso que es como que mala pinta Ay, ay Dios Hacemos así la mitad Quien se come esto Vale, ahora hay que meterlo Hay que meterlo en la nevera Durante 20 minutos Bueno, vamos a aprovechar Mientras esperamos los 20 minutos de que se quede frío Para mandar... Algunos saludos Algunos saludos Saludos para... Ángel y Ailín Ángel y Ailín Nazarena Aguayo Izan El Pro Michelle Michelle Mister M Vale Yarel Tous Samara Fábrega Jennifer Lin Agudelo Karen Cortés Carolina Camacho Estos son... Todos los saludos que vamos a mandar hoy Exacto Si queréis que os saludemos, ya sabéis Dejad vuestro saludo entre los 20 primeros comentarios Saludo O vuestra petición de saludo entre los 20 primeros comentarios Dar y a dar Bueno, nenos Estos son las chuches que hemos hecho Ya han pasado 20 minutos dejándolas enfriar en el congelador Bueno, en la nevera La verdad, hemos tenido un ratito en cada sitio Pero son 20 minutos ¿Y esto qué? Y ahora ya no son líquidas Se han quedado... Como gelatina Se han quedado como gelatina Pero siguen pegadas al molde Papi ¿Pero esto qué es, Manuel? Esta es la mezcla que hizo Neno Del limón con la fresa Que mirad que parece ahí... ¿Pero esto qué es, Manuel? Es multicolor Venga ¿Empezamos por esta? Sí ¿Por la rara? Sí, por la rara, rara, rara Rara, rara Venga Venga La vamos sacando Poquito a poquito Poquito a poquito Suave, suavecito ¿Cómo la haces? Despacito Y aquí estaría... ¡Mira, mira, toca! Ahí estaría nuestra gominola multicolor ¡Ay, qué fría! Mirad, podemos hacer también Mira, nenos, espera No sabes más Vamos a hacer con la rara multicolor La vamos a hacer una forma de... X. Corazón, corazón, corazón. Un corazón. Vamos a hacer un corazoncito. La ponemos en el mantel y... ¡Apretamos! Capto la fuerza del mundo. A ver ahora, que sale de aquí. ¡Un corazón! ¿Puedo comerme? Mirad. Ya sale bien, ¿eh? Lo que se lo veas de cerca. Vale. Mirad qué corazón. Pues... Un corazoncito. Y me lo como. Y yo me voy a hacer... Papi, me voy a comer el corazón. ¿Qué es esto? Una estrellita. Que una estrellita también de colores. Está riquísima. Así. Mira. ¡Saco! Sale una estrellita con los moldes. ¡Papi, saco! Pues está buena, ¿eh? ¡Mirad! ¿Eso qué era? Una fresa chiquitina. ¡Una fresita chiquitina! ¡Ha venido a la ciudad! A ver, vamos a enseñaros más de cerca. A ver. Como se hace para sacar las chuches, ¿vale? Vamos a dejar a Neno que la saque. Espera, Neno. Mira, Nenos. Esto es una fresita. Y esto... es Bob Esponja. Parece Bob Esponja, sí. Es un cuadrado amarillo. Sácale con cuidado, con cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira por atrás! Mira qué sensación más rara. ¿Qué? Es como una gominola un poco gigante. ¡Qué corriente! ¡Qué frío! Está frío de la nevera, ¿eh? ¡Ay! ¿Le hacemos una forma? A ver, hazle una forma para que lo vean. Pero ponle el mantel. Cochino. Y que la mesa está limpia, pero para eso viene un mantel. Voy a hacerle formas de X. Cuidado, que no se parta. ¡Mirad! ¡Las X del mundo! Y ahora, mirad, le voy a enseñar al cuadradito. Enséñe al cuadradito, que parece Bob Esponja. Ahora sí que tiene agujeros. Ahora sí que parece Bob Esponja con los agujeros. ¡Hola! ¡Mi cara! Voy a probar una. A ver, venga, saca las retombras de Neno. ¿Cuál sacamos? ¿La cereza? Vale. Neno, les ha rellenado un poco bastante. ¿Ese cuál es? La mora. A ver. La morida es que les ha rellenado mucho, bestia. No, pero está bien de todo el dolor. A ver, saca la cereza. La cereza es esta, ¿no? A ver. ¡Hola, cabús! Y ahora, lo que esperamos. Una mora. Una fresa. Una fresa. Y esto que no sé qué es, una mandarina. Un bajito de mandarina. Una mini fresa. Una mini fresa. ¿Y eso? Un limón. Un limón de fresa. ¿Qué tal son todas las chuches de Neno? Ya. ¿Os gustan? Esto más que papá. Bueno, Nenos. Hasta aquí. Y aquí nos quedamos con nuestras chuches, ¿vale? Han quedado súper blanditas, como gelatina, y son muy sabrosos, muy ricas. Y también le he quitado los bordes para que parezcan chuches de verdad. Él nos los ha perfeccionado un poco con el cúter que traen para que parezcan chuches recién compraditas de la tienda. Compraditas. ¿Vale? ¿Qué? ¿Así que? Que no tengo más mis chuches. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y yo sé que sois buenos. Adiós. Adiós. Adiós.